Hay seguidores de Samael Aumbeor que lo destacan de otros autores por la gran cantidad de conocimientos ocultistas que hizo públicos, ya que en la época cuando aparece no era fácil obtener tales conocimientos. Aún así, sabiendo también de la controversia sobre los plagios de Samael y si consideramos que su legado más perecedero fueron sus libros, quizás este video debería llamarse ¿Cuál ha sido la mayor mentira contra las obras de Samael? Antes que nada debemos considerar que después que Samael desencarnó por deseos de poder, varios discípulos dañaron para siempre su enseñanza. Fue así como Julio Medina, conocido como el maestro Gargacuichine, se autonombró el Patriarca Segundo. La señora Arnolda Garro, conocida como la maestra Litte Lantes, fundó su grupo y además cobró derechos de autor. Sin embargo, veremos el caso de Joaquín Amortegui, conocido como el maestro Rabolú, ya que fueron sus normas basadas en un engaño, lo que más perjudicó la difusión de gran parte de la obra de Samael. Joaquín Amortegui censuró casi toda la obra de su maestro diciendo que, en el Congreso de Guadalajara, Samael mencionó cinco obras fundamentales dejando prohibidas a las demás. Pero, ¿alguien ha escuchado el audio o ha visto el video en que Samael haya mencionado que sus obras quedaban prohibidas y que no debían editarse? La realidad es que esa orden no fue de Samael y apareció después de su fallecimiento. Aunque Samael se arrepintió de haber escrito algunos libros, no hay pruebas de que los haya prohibido. De hecho, en el mismo Congreso de Guadalajara, Samael mencionó que había escrito más de 70 obras y que cualquiera podía editarlas. Además, después de aquel Congreso, Samael siguió editando las obras que pudo y anunció otras en preparación como la Pisti Sofía de Velada. Así es, todos fuimos engañados por Joaquín Amortegui, pues la verdad es que la prohibición de las obras de Samael vino de Rabolú y lo hizo cuando Samael desencarnó, pues sabía que Samael nunca le permitiría algo así. Joaquín Amortegui prohibió la obra de Samael porque era analfabeto y como tal no la conocía. Joaquín Amortegui reconoció que no había leído los libros por perezoso, aunque debió decir que no lo hizo porque no sabía leer. Rabolú convirtió su engaño en un dogma. En la circular del 5 de julio de 1986, menciona que Samael había ordenado que no se editaran sus obras, cuando la verdad es que esa orden fue de Rabolú. ¿Hay libros impresos que demuestran que Samael siguió editando sus obras? La circular puede encontrarla en la descripción de este video. Al prohibir la obra de Samael, Rabolú evitó que se descubriera su ignorancia y así no veía amenazado su poder y autoridad. Rabolú tuvo éxito en la barbaridad en que adoctrinó a sus fieles, ya que algunos de ellos decían que las obras de Samael ya no servían, que solo Rabolú servía. Incluso mencionaban que los libros de Samael venían llenos de errores de doctrina y magia negra. Rabolú fundamentó su nuevo orden en una mentira, y una organización basada en la mentira no crecerá en la verdad. Rabolú no vio una realidad simple y práctica de la existencia, es que sembrando la mentira solo se cosechan los frutos del engaño. Algo que está demostrado es que la mentira, por grande que sea, no puede alcanzar las alturas de la verdad. Pero lo que no deja de ser grave es que la gran mentira contra la obra de Samael haya venido de quien dijo ser el único discípulo fiel. Y esto muestra cómo fueron estos maestros que decían ser los nuevos cristos, los nuevos patriarcas, los más fieles, pero que no dudaban en mentir y engañar a la humanidad con tal de conseguir poder. En la descripción de este video encontrará información adicional. Le agradezco mucho que haya visto este video, y si le gustó, por favor déle un pulgar arriba y suscríbase a este canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!